Y les hablamos ahora de una operación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la ciudad, ya que ayer sobre las cinco y media de la tarde, agentes de la Guardia Civil realizaban un registro en una vivienda de Alqueciras, en concreto, en la avenida Gesto por la Paz. Se trata de una operación del SEPRONA a nivel nacional que continúa abierta, con registros y detenciones en diferentes ciudades de España y de la que por el momento no tenemos más datos, ya que siguen las investigaciones y actuaciones.